La sede de esta nueva etapa será la comunidad de Pejiballe, aquí en Pérez Celedón. Este viernes, desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, la ubicación en el Salón Comunal. Una nueva parada de esta campaña de recolección de vidrio y reciclaje. Recuerde que seguimos haciendo las campañas de Troche Verde. Gestión ambiental los espera. Mañana 5 de marzo estamos en la comunidad de Pejiballe. Tres kilos de vidrio por un vaso y cuatro kilos de reciclaje por un kilo de abono. Los esperamos. Esta campaña sigue recorriendo distintos puntos en el cantón con toda la estrategia de realizar un canje donde el más beneficiado, al final de cuentas, es el ambiente.